Bueno, pues ya han visto, las fans de Bisbal siguen cayendo rendidas a sus pies. Bueno, y a sus ruedas también. Luego veremos cómo es Bisbal sin casco y hasta sin pelo. Esta semana Alejandro Sanz ha realizado en Madrid la presentación mundial de su nuevo disco. Y para asistir a tan importante presentación, nosotros enviamos a nuestra reportera más presentable, Pilar Rubio. Bueno, Pilar, qué emoción, ¿no? Hombre, he tenido una suerte. Increíble, o sea, has visto a Alejandro Sanz, has estado a su lado y has escuchado en primicia su disco antes que nadie. Exacto, exacto. Además, toma, yo te lo he grabado. ¡Ay, muchas gracias, Pilar! ¡Qué guay, muchas gracias! Nada, no pasa nada. Pero, pero, ¿y esto qué? ¿Yo te he mandado esto? ¿Eh? ¿Para qué me das esto? ¿Cómo? Tú me dijiste que te lo grabase, ¿no? Pero, yo, pero, pero, ¿cómo te voy a decir yo que me grabes el disco de Alejandro Sanz, Pilar? Y luego que me lo des aquí delante de todo el mundo. ¿No ves que eso está muy mal, Pilar? Que no se pueden grabar los discos, que hay que comprarlos. ¿Ves? Con gente como tú, la música está como está. Vale, vale, pues trae, yo me lo llevo y lo tiro. No, 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 ya, ya si eso, dámelo a mí que ya lo tiro yo, ¿eh? Que, que tú eres capaz de no tirarlo. Bueno, dejemos este turro del asunto y hablemos de la presentación. ¿Qué tal? ¿Conseguiste hacerle alguna pregunta a Alejandro Sanz? ¿Me preguntas que si le conseguí hacerle alguna pregunta? Sí, te pregunto que si conseguiste hacerle alguna pregunta, me pregunto. Pues si me preguntas que si conseguí hacerle alguna pregunta, entonces me preguntas que te pregunte. ¡Ay, qué lío! ¡Ay, no me preguntes tantas cosas! Vamos a verlo, por favor. Como no creo que me vuelva a llegar al micro, porque hay mucha gente que te quiere preguntar, pues voy a aprovechar para hacerte varias preguntas en una más larga. ¿Es cierto que no escribiste ninguna de las letras sobre el papel? ¿Cómo fue el rodaje con Paz Vega? ¿Por qué se repite tantas veces en tu disco la palabra coraje? ¿Y a qué destino nos va a llevar tu tren? Pero bueno, Pilar, estás hecha una auténtica metralleta del periodismo. Pobrecito Alejandro Sanz. Es que en el momento la acribillaste ahí. Yo creo que se podría decir que soy como la Kate Moss del periodismo. Cuando me pongo, me pongo. Ya veo ya. Oye, ¿y respondió a todas tus preguntas? Me pregunto. ¿Me preguntas que si respondió a todas mis preguntas? ¿Te respondo? ¿Me preguntas? ¿Ya vale o qué? ¿Eh? ¿Ya vale? Que luego me dirás que me deprisa con lo mío. Pero es que yo he saqué un rato con las chanzas a las preguntitas, las preguntitas. ¿Me preguntas? ¿Me preguntas si te pregunto o qué? ¿Le respondo? Bueno, mira, basta ya. Mira, Miki, ¿por qué no te llevas a Pilar, que me está haciendo un lío? Y luego vuelves y me enseñas el reportaje. Y tú también me enseñas todo lo tuyo, que sí, que sí, que sí, que no, porque el próximo año...